A ver, regalo con mi pinche caniquea con mi dedo Jajaja Andan Andan bien piso, andan Vamos bien, estas pedo? No, yo no estoy pedo Puedes ir tomando sin ningún problema Tomalo wey Feliz cumpleaños, gracias Adel Jaime Mi pinche cumpleaños verga Si gracias, gracias Pinche Uff, oye ese pinche rola wey Escúchala wey Es rojetón o trampo Música ya de veras Verga Si crees que no Jajaja Tienes ruidos de R&D Verdad? Jajaja Vamos por robar Chayanne wey No, no, perdón Ricky Martin wey A ver, Ricky Martin es Chayanne Ricky Martin fiebre wey Fiebre esa, mamalona Mamalona Cómo va wey? Tu escúchala wey A ver, si me enamoro Un besote Espero que te hayas pasado un cumple genial Un cumple genial Feliz go Besos Es que no terminé en la primaria Jajaja A ver, véase Yo leo todas las suscripciones, las suscripciones y donaciones de fiebre Yo las leo wey Te gusta leer medicinal Vierzu Vierds Vierds Y uff I ви oye su pinche pues ya empezamos a ver compárez aguas me tumban me pincho a piscina que si no es eso que estas spameando que verga es esto no le puedo picar a ver que chingos me amado este pendejo eh wey esa madre era mía ya viste eso wey me fui a la verga de tirar el pinche y se activo ese pinche es que cuando suscriban en mi canal asi aparece guacho wey asi parece cuando se haya se suscriba pendejo cuando ya mas de un año wey es tu mamalao no wey es el mamalao el suscriptor de el mamalao wey si te gusta hijo tu puta mario no de desvergüenza pendejo porque sale su pedo wey mejor rociado con tu puerta veneno no si yo creo que si pongo que no pasan verdad osea algo que la salga activa tu suscripcion de windows pendejo wey asi suena pendejo cuando lleva un año wey es que tu como no tienes suscriptores de mas de un año wey no puedes poner es que le puedes cambiar wey cuando se suscriban tiene tres meses de seis de un año dos años wey y yo la de meña si la tengo es que me dijeron tres meses que se vea mamalon wey que se vea mamalon wey video velo completo y se vea a ver wey vete que lo escuches que lo escuches ah wey perdon el chat yo es que he hecho un choculero pero no lo he hecho a la verga a ver ah a ver a ver estaba aquí al cuarto verdad atrás del sillón ese no madres pendejo ahí osea en la que dan ese ahi tengo de todo crackle ahi estoy en la bolsa de chetos andare valiendo verdad ¿Qué es eso, güey? No sé, un reloj Hasta las seis Hasta las seis ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, le tiró! ¡Le tiró! ¡Le tiró, me estoy muriendo! ¡Le tiró, me estoy muriendo! ¡No me rato! ¡Se me vio el pajo, hombre! A ver, si dices eso No, güey, ¿qué fue? A ver ¿No? Mamá me dice, ¿era tu prima, güey? Sí, güey ¡Eso es el pinche de Final Fantasy Friday! No, ese juego me da miedo, güey Por eso no lo juego ¡Ey, el pendejo! ¡No, ya parece a ti! ¿Y ese, verga, qué es? No sé, güey ¡Ya, si vas a espantar! ¡Espantame, pendejo! Sí, güey ¿Ese qué es eso, güey? Cráez, güey Está indifícil ese juego, carnal Ese juego está indifícil en Chile, güey No lo he podido pasar, carnal Recargado Mala verga, loco Bueno, mames, eres tú, verga ¿Soy yo? Sí, soy yo Sí, eres tú, güey Mala verga, loco No, tú no puedes hacerlo La mames, güey Tapa toda la cámara, güey ¿Y esta verga, qué? ¿Combag? ¿Combag? ¿Combag que se regresa, no? Sí, 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 a huevo ¡Ole, pinche nariz! ¿O estamos esperando? No lo he visto, puta madre, a ver, pero No miramos a streamer solamente por los videojubús que puedes Ay, ¿qué dice? ¿Azules, miren, suelen? Miramos por la experiencia La sensación de reaccionar a las mismas vistas Sonidos, historias Blancos Te admiramos por lo que eres La sensación que se puede tener con una simple grabación o reproducción El sentimiento que crea amistad y empatía Emociones y experiencias compartidas Confianza y disfrutar Es ese aspecto humano el que proporciona la base para la comunidad Porque lo que sientes es lo que se nos está bien Cuando alcanzas nuevas alturas, las alcanzas con nosotros Y cuando tú respondas, seguramente no estás solo Cuando muestras emoción, lo vemos todo Pero la vulnerabilidad es parte de compartir Y del mismo modo que hemos ganado al compartir Nos gustaría compartir esta emoción contigo también Esto es para ti, Gorila ¡Gracias! 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 ¡Pase! ¡Pase! El cuñado Te lo di Hola 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 El Spanish Nunca la he visto El Rocha Felipe El de ayer al Tierra El Tadeo El Tadeo El Tadeo El Tadeo El Tadeo Olgos El Tadeo El Tadeo El Tadeo El Tadeo El Tadeo El Tadeo De quien Kicks, 99 Con su chihuahua Ay, ¿y un poco, carnal? ¿y un poco? Sí, hermano Venga, pichurela, ¿cómo andas? Feliz cumpleaños, perrito Ojalá te vayas pasando bien, culo Y por un pinche taquito estrés a la verde Y para variar, mayonesa macormic Gorilla, muchas felicidades De verdad, de ser En estos días Que la pases con madre Que estés orgulloso porque Sobrevivir un año más Muchas veces no se toma tanto en cuenta Pero hay que estar verdaderamente orgulloso Yo soy agradecido con la vida Por permitirme convivir contigo Por conocerte más a fondo Y brindo Porque verdaderamente Nuestra amistad crezca Y si no es así, pues por algo será Pero muchas felicidades Le agradezco todo lo que has hecho Por tu vida Por tu carisma Por tu felicidad Y ojalá eso se mantenga Mucha salud Felicidades, Gorilla Saludos de tu amigo Cláudas Y cualquier cosa que necesites Aquí estamos ¿Vale? Oye Y todos los que Están escuchando esto Nuevamente También te quieren mucho Y feliz cumpleaños Hola Hola Y primero que nada Feliz cumpleaños Espero que te la pases Súper, súper bonito Sabes que te quiero un chingo Es un especial Muy importante para mí Eres un gran amigo Que me escuchó Y me apoyó Y nada más lo necesité Y bueno Sabes que aquí voy a estar También siento que lo necesité Y más que nada Los que te vamos a dejar No sabes Te quitaré ese perro Feliz cumpleaños Pinche gorilita Que sigan los éxitos Las bendiciones Esas carcajadas castrosas Que tienen Ay, carcajadas castrosas Y pues Con tu barro Bendiciones, ya sabes Y taquitos 13 por Ebre Al oro, loco Feliz cumpleaños Felicidades Te quiero un chingo Más, verdad Y hay que darle algo Ya hay que darle algo Felicidades, carcajadas Neta Desde que llevo a Twitch Eres de las mejores personas Que he conocido De las que no juzgas Y no más De que realmente Pues sí sabe decir las cosas Y si de huevos Lo dice de frente Entonces Neta Todo mi respeto Y admiración siempre, carcajadas Un pinche abrazo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños La paz es chingón, carca Siempre veo tus streams Nunca me los Nunca me los pierdo Un saludo a toda la paz Saludame a Gigi House Son una mera verga Y Caquitos casi por siempre A un nuevo pinche alcalde Gracias A ver a pinche alcalde Hoy prometo no chingarte Por lo menos no mucho Así que carnalito Muchas felicidades Espero que te la pases A toda A toda A toda Madre Ya te acercas A las 30 No tengas Tejo Misitos perro Pero ya Me he hecho un pleno Espero que te la pases Súper bien Este día Y me he hecho un pleno Te has sobretodo Porque gracias al tipo de consejera A mis Amigos Están muy felices Mel Id Pero mucho producer , espero que sigas Comprendiendo Muchos años Más ¿Qué pasa que te vas a enseñar? Gracias por seguir continuando con todo esto, gracias por apoyarnos a todos y muchas gracias por haberme dado el puesto de editor, por haberme dado este gran puesto que jamás en mi vida había trabajado, jamás en mi vida había tenido un trabajo tan impresionante y tan bueno como este, muchísimas gracias carnal por haberme dado este gran trabajo y espero que te la pases super bien y junto a tus amigos familiares anticompleños, te queremos mucho carnal y siempre te vamos a creer. Gracias por suscribirte carnal, bienvenido al barrio Tiquitos 3, te respalda. Te respalda perro. Yo solo tengo una cosa que decir y eso es... A la agarraste, güey. Una rata, güey. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho. Te mando un beso enorme, te la pases super increíble. Muchas gracias por tu marca, te linda. Te has vuelto muy valioso para mí. No sabes cuánto te quiero. Estoy muy orgullosa de ti. Espero que te dure 60 años más. Y pues... Va a ser increíble. Y a este tecnólogo. ¿Vale? Tenemos un beso enorme, te quiero mucho. Es ánimo, ¿no? Sí. Es ánimo, ¿no? Sí. Sí. Y un abrazo de la bestia occidente a toda la gente de Guadalajara. Muchísimas gracias por el apoyo. Que estén muy bien. Nos vemos en el final. Es final de atrás. Vuelve batallándose. Súper de abrazo, amigas. Mucho paz y mucho respeto. El chat en la casa. Todo el tiempo. Así, ya. No, no sé. No tiene palabras a este cabrón. Para agradecerles en este momento, pero... No pasa así de bolas. No, pues... No, pues muchas gracias, carnales, o sea, cabrón. Bueno, ¿cuánto es con lo de 28? Psíquico. ¿Qué? ¿Qué a tu madre? No, pues sí está bien cabrón este pedo, la neta, no sé qué, en qué momentos, o sea, pasó esto, me crucé con todos ustedes, ¿no? No, muchas gracias, muchas gracias, lo aprecio bastante, es una sorpresa, no me lo esperaba la neta este pedo, muchas gracias a todos, chao, verga. No, gracias, 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 yo le doy el beso que están esperando. Hola, pendejo, no, nada, gira la verga a tu cuarto, tu puta madre, ya me estás ocurriendo así, vamos a darle, perrito, ándale, güey, vamos a darle, al de Foros o qué? Sí, güey, vamos a darle, güey, hay que darle. Vale, déjame, tomo esta. Oye, vas a ir a la botella, güey, eh. No mames, no, de hecho, sirveme una nota, antes de que te vayas, haz el pato, güey, ya, déjame, púzame tu, qué razón, no estás tomando, güey, ajá. Güey, es caso, mami. No, vamos a ir a las caras, yo no soy, o sea, soy muy sentimental, pero no me gusta que me vean así, es muy raro, no sé, es muy raro que yo me ponga así, güey, pero. No tengo palabras, no sé qué decirles, más que gracias a todas las personas que han estado aquí. ¡Oh! ¡Michiborris! ¡Opa! No, que le digas por suscribirte, carnal, bienvenido al barrio de tejitos, les te responde, recuerda que soy Grineer, tú y es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por el chat, te den la bienvenida, este, no, pues poco a poco, carnales, se han metido todos en mi vida, son parte de mí, diario, se han ganado un lugar muy cabrón, güey, al ser mi familia, irá detallando de entradón, sigando sentimental, sí, y muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, no puedo agradecerles personalmente, si pudiera lo haría, sin pedos, porque no saben lo feliz que me hacen, porque al final del día, ustedes me hacen muy feliz, carnales, muy feliz, el apoyo que me dan diario, cada vez que me escuchan mis pendejadas, cada vez que juegan conmigo, cada vez que me ven jugar, cada vez que están aquí en chat, aunque escribas o no escribas, siempre es como un placer trabajar, este, porque al final del día, esta madre para mí no es un trabajo, o sea, se convierte en un trabajo en algún momento, pero yo sigo disfrutando como si fuera un hobby, y eso no lo cambio por nada, y qué mejor si puedo acompañarme de personas como ustedes, son la verga, yo siempre lo he dicho, son una verga ustedes, entonces, muchísimas gracias, carnales, a todos y cada uno de ustedes, a todos los que participaron en este pedo, a los que no, a los que están aquí ahorita, a los que no están, muchísimas gracias, todo lo que puedo decirles, y vamos a darle que esto de Twitch, no es para venirnos a hacernos pendejos, vamos a jugar, yo siempre he respetado mucho Twitch, de que siempre lo he dicho, esto es para jugar, y vamos a jugar, entonces, vamos a darle, vamos a tratar de hacerlos reír en mi primer día, con 28 años, entonces, vamos a darle, vamos a darle de Forrest, ¿vale? Vamos a darle, dale, puto. De Forrest, sí, vamos a jugar de Forrest con estos güeyes, guacha Twitter era, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, puta, puta, ¿qué hay un Twitter era acá? ¿He salido hoy? No mames, a ver, no, tacos de trompo, te la rifaste, cabrón, eres una pinche reata carrito, muchísimas gracias por la sorpresa, está chingón, está chingón, está chingón, ya está, viejito, a ver, lo que no, ¿qué pasó, carnal, cómo crees, cómo crees, carnal, ¿no tenías días? No, carnal, ya, tengo que decir mi edad, carnal, ya tengo que empezar a decir mi edad, tengo que decir mi edad, tengo que decir mi edad, tengo que decir mi edad, no, no es cierto, ya, tengo que decir mi edad, 28 años, siempre me ha hecho pendejo con la edad, pero sí, carnal, soy cumplo 28, puta, güey, y con ustedes llevo cuatro años, han vivido, han estado conmigo cuatro años porque streameo todos los putos días, no tengo otra cosa que hacer más que streamear, y ahorita lo disfruto todos los días estar aquí con ustedes, no tienen ni idea.